Recuerden ustedes que Jesucristo nunca dijo yo te he salvado, yo te he sanado Siempre dijo tu fe es la que te salva, tu fe es la que te sana Si no hay fe no hay milagros, si no hay fe no hay sanación, si no hay fe no hay tranquilidad Me arrodillé ante tu altar y te decía Señor dime que quieres de mi He pecado y no se si me perdonas Amigos sean todos muy buenas noches Cuentenme ustedes como están Se les nota, se siente, se percibe la bendición de Dios en este lugar Para mi como ustedes saben es un motivo de muchísima alegría poderme encontrar con ustedes en esta jornada para conectarnos con Dios La jornada de oración realmente hijos la tiene que ir haciendo cada uno desde su interior Nunca esperes cosas extrañas para sentirte liberado La liberación y la oración la van a seguir construyendo desde tu ser Este a mi me parece que la jornada de oración es un momento muy especial Para dejarse llenar de la paz de Dios Uno realmente se sana, uno realmente siente la bendición de Dios Cuando se deja llenar de la paz que viene del Señor En un momento en angustias, en desesperos Uno no encuentra la sanación que viene del Padre A mi me sorprende muchísimo cuando Cuando uno descubre El primer llamado que hace Jesús Se recuerden que Jesús cuando empezó a caminar Por aquellas polvorintas calles de su Galilea natal Hizo una primera pausa en el mar de Galilea Y ahí fue donde hizo el primer llamado Llamó a cuatro hombres Simón y su hermano Andrés Santiago y su hermano Juan Fueron los cuatro primeros llamados Y recuerden ustedes el ritmo tan lindo de ese llamado Los mira a los ojos Los llama por el nombre Delante del Señor no somos un grupo informe No dijo a ver necesito cuatro que vengan y sigan mi camino Necesito cuatro personas que de pronto no estén muy ocupadas Para que vayan detrás de mí No Los mira Los llama por el nombre Es tu historia específica Y los invita al seguimiento Yo pienso que hoy es un día muy lindo para decirle al Señor Que también debe llamarnos a seguirlo Vas a encomendar esta jornada de oración Vas a ponerle un título a esta jornada personal Y el título es Señor la conversión de mi hijo La situación económica que estoy viviendo La realidad de mi familia Vas a ponerle un título a esta jornada de oración en este mismo momento Vas a hacerlo con fe Es la realidad que estoy viviendo con mi esposo Es la situación económica que me tensiona Es lo que me está robando la paz en este momento Y vas a sentir Vas a sentirte llamado En esta noche Hoy también el Señor te llama por el nombre Te invita a dejar muchas cosas para seguirlo Vamos a hacer de este canto una verdadera oración Vas a sentirlo, no cantes por cantar Vas a sentirlo en tu corazón Y vas a sacarlo desde lo profundo de tu ser Quiero escucharlos Has venido a la oración Canta desde el corazón Canta desde el corazón No has buscado No has buscado Ni a sabios, ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Todos con fuerza Señor Me has mirado a los ojos Que se escuche tu voz Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Hágalo con fuerza Buscaré otro mar Cántale al Señor Tú Sabes bien lo que tengo Piensa en tu propia vida En mi barca No hay oro ni espada Tan solo redes Y mi trabajo Y que resuene el templo barroquial Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena Piensa en tu historia He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Cántaselo con fe Tú Necesitas Mis manos Mi cansancio Que a otros descanse Amor que quiera Seguir amando Vamos todos Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Siente lo que cantas Tú Siente lo que cantas Pescador de otros lados Ansia eterna Ansia eterna De almas De almas Que espera Amigo bueno Que así me llamas Y vamos todos con fuerza Señor Me has mirado a los ojos Siéntete mirado por Dios Sonriendo Él te mira esta noche Y te sana Has dicho mi nombre Él te mira esta noche Y hace mella en tu corazón En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Ha llegado el momento hijos De buscar a Dios Para tener vida en Él Por eso en este mismo momento Voy a exponer al Santísimo En este altar Para que sea Él El que obre En cada uno de nosotros Vas a disponer tu corazón A este momento Y vamos a hacerte Este momento Un momento Verdaderamente Íntimo con el Señor No dejes de estar en oración Para sentir mucha paz Quiero que vayas A descansar esta noche A tu casa Con tranquilidad En tu corazón Sintiendo que Dios Va haciendo su obra en ti Él pone su mano sanadora En tu vida Y Él toca los puntos Más tristes Toca los puntos Más frágiles De tu existencia Y los de tu familia Vamos a entrar en oración Mientras exponemos El Santísimo En este altar Y nos dejamos llevar Por el amor de Dios Y nos dejamos Y nos dejamos Y nos dejamos A todos Todos los que han recibido A todos los que han recibido sea Jesús en el santísimo sacramento del altar la Sagrada Escritura dice una cosa maravillosa hay un nombre sobre todo nombre cuando uno pronuncia ese nombre debe doblar la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos y toda lengua debe proclamar que Jesús es Señor hoy proclamamos Señor tu nombre porque solamente con pronunciarlo las cosas van cambiando ese nombre cuando se pronuncia con fe transforma la vida y por eso en la presencia del Señor en este momento vas a pronunciar ese nombre con fe vamos a decir confiar Señor con solo decir Jesús con solo decir Jesús todo problema se va toda tristeza se aleja con solo decir Jesús vamos todos con fe con solo decir Jesús con solo decir Jesús con solo decir Jesús vas a decirlo con mucha fe y con fuerza con solo decir Jesús nombre sobre todo nombre nombre sin igual con solo decir Jesús todo problema se va todo problema se va toda tristeza se aleja con solo decir Jesús piensa en este momento si tienes un problema si tienes un problema vas a presentárselo al Señor en este momento algún problema que tengas en tu relación en tu situación laboral en tu situación familiar en tu situación económica vas a presentárselo al Señor en este momento y vas a presentar una tristeza algo que te haya hecho llorar en los últimos días vas a hacerlo con fe porque con solo decir Jesús todo se soluciona con solo decir Jesús vas a decir ese nombre con fuerza con solo decir Jesús todo problema se va toda tristeza se aleja con solo decir Jesús con solo decir Jesús con solo decir Jesús todo problema se va toda tristeza se aleja con solo decir Jesús ahora más suavecito, más suavecito con solo decir Jesús siente mucha paz en este momento con solo decir Jesús todo problema se va todo problema se va toda tristeza se aleja siente que los problemas se van a ir con solo decir Jesús ahora mucho más suave mucho más suave sintiéndolo en el corazón con solo decir Jesús siente mucha serenidad en este momento con solo decir Jesús siente mucha paz todo problema se va tus problemas se va toda tristeza se aleja con solo decir Jesús Jesús que paz la que sentimos Señor que paz la que sabes dar Padre de amor hoy mismo estamos declarando hoy mismo estamos declarando que los problemas se van hoy mismo estamos declarando que la tristeza se aleja porque estamos reunidos en tu nombre y estamos pronunciando tu nombre con fe si alguno no pronuncia ese nombre con fe tenga por seguro que va a seguir anclado en las mismas situaciones recuerden ustedes que Jesucristo nunca dijo yo te he salvado yo te he sanado siempre dijo tu fe es la que te salva tu fe es la que te sana si no hay fe no hay milagros si no hay fe no hay sanación si no hay fe no hay tranquilidad bendito adorado y alobado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar siéntense por favor yo les invito a que cierren sus ojos y se dejen llevar por este momento Dios y Padre bueno en esta noche que me regalas me postro ante tus pies con todo mi amor arrepentido me arrepiento por tantas faltas que he cometido hoy quiero pedirte que perdones mi mal comportamiento si de pronto me he comportado mal y cuando vamos terminando este día esta noche de miércoles quiero agradecerte y encomendarme a tu inmenso amor alabado y adorado a mi Señor Padre de amor y misericordia tú solo quieres que tus hijos te amemos y nos entreguemos a tu amor hoy me invitas a recordarte y elevarte mis humildes plegarias pero yo que soy solo barro y hechura de tus manos no puedo más que decirte que te adoro que te amo con todo mi ser que a pesar de ser tan pecador necesito de tu perdón yo no quiero empezar no quiero continuar este año Señor anclado en las mismas situaciones porque me cuesta salir de ellas porque a veces me siento tan anclado porque a veces mi carácter no cambia porque a veces sigo diciendo mentiras y me volví un mitómano porque sigo apegado a esos mismos vicios Señor porque me cuesta tanto abandonar lo que me hace daño sáname Señor perdón por no dejar pasar el tiempo por dejar pasar el tiempo sin reflexionar en tu amor por las horas inútiles de descanso que en pereza se han convertido por no ayudar a mis hermanos más necesitados incluso los que viven conmigo a veces supongo las cosas en ocasiones me vuelvo indiferente por olvidarme del dolor de mis hermanos desde lo más profundo de mi vida te pido perdón en esta noche quiero poner mis pensamientos mis trabajos y mis esperanzas en tus manos mi Señor dame solo lo que según tu voluntad sea para mi provecho guíame para que no te ofenda no te ofenda nunca mi Señor hoy te ofrezco el trabajo el sudor y el cansancio de la jornada que se está acabando esta mañana me levanté con muchos ánimos hoy tuve un día pesado seguramente mucho trabajo y ya empieza a caer la tarde y como los discípulos de Maús quiero decirte quédate con nosotros porque la tarde está cayendo y llega la oscuridad y me asusta quédate conmigo Señor porque no quiero ir ahorita a revolcarme en mis pesadillas sin poder conciliar el sueño quédate conmigo Señor porque necesito paz Señor yo sé que eres grande y por eso lo único que puedo rendirte hoy es un homenaje glorificando tu nombre tú eres el único Señor de señores eres el cordero que Juan señaló recuerden ustedes cuando Juan señaló a Jesús que levantó el dedo y dijo miren ese es el cordero de Dios nosotros cuando decimos que una cosa como que es difícil que se acabe decimos cuando se acabará esto decimos cuando Juan agachó el dedo indica que Jesús nunca agachó el dedo Juan siempre señaló a Jesús siempre dijo ese es el cordero ese cordero que fue llevado a un matadero y como dice el profeta Isaías iba como un gusano no tenía aspecto humano no tenía aspecto atrayente era un varón de dolores conocedor de todos los quebrantos ante quien se vuelve el rostro ese es el cordero Él es el Señor de señores tu Señor no puede ser ni el dinero tu Señor no puede ser una persona tu Señor no puede ser una institución tu Señor no puede ser ninguna otra realidad que no sea Dios Jesús es el Señor Jesús es el cordero que fue llevado al matadero por ti y por mí Jesús es el nombre que sobrepasa cualquier nombre y por eso quiero que hoy lo glorifiques en esta noche vas a hacer de este canto una oración recuerden que en el grupo oración cantamos mucho y cantamos porque cantar el que canta ahora dos veces el que canta ahora dos veces hazte este momento una oración gloria glorifica el nombre de Dios en esta noche y hará maravillas en ti gloria 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 todos a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo nombre Vas a cantar con fuerza El Señor Cántale con el corazón Al cordero de Dios Al nombre sobre todo Nombre Si lo glorificas Él derrama abundantes bendiciones en tu vida Si alguno se avergüenza de mí Yo me avergonzaré de él, dice el Señor Si alguno no invoca mi nombre Entonces no recibirá mi gloria y mi bendición No pretendas que tu sanación va a llegar por cosas extrañas Ni por oraciones externas Nadie te regala la sanación Si tú no dispones tu corazón Nadie puede darte sanación Y no sirve absolutamente nada Ni siquiera un sacramental Si no hay una disposición del corazón En esta noche, hijos Necesitamos que el corazón se disponga Bendice al Señor La sanación es una cosa mágica Porque no la hace un mago La hace Jesús Solamente cuando yo le rindo mi corazón No esperes Que las jornadas de oración se conviertan en magia Las jornadas de oración tienen sentido Solo cuando yo dispongo mi ser Dispongo mi corazón Cuando yo dejo que el Señor toque mi vida Cuando yo dejo que el Señor toque mi ser Bendice al Señor y glorifica su nombre en este mismo momento Gloria A ti sea la gloria Señor A ti sea el honor y el poder Gloria, gloria Glorificamos Padre Santo Gloria A quien glorificas esta noche A Jesús El Señor Al Cordero de Dios Al nombre sobre todo Nombre Nombre A Jesús El Señor Siendo tu presencia Señor en esta noche Al Cordero de Dios Siendo tu presencia en esta noche Señor Porque te estamos invocando Al nombre Sobre todo Nombre Gloria A ti Jesús Estoy seguro Que este es un momento de mucha bendición para nosotros Yo los invito para que en este mismo momento Pidamos la fuerza Del Espíritu Santo Esta jornada de oración Este grupo de oración sin espíritu Se convierte En un entretenedero Hijos Discúlpenme que sea tan directo Pero así es Este momento Sin espíritu Es un entretenedero no más Vas a pedir la fuerza Del Espíritu de Dios En esta noche Cuando la gente le falta El Espíritu Le falta el ánima O el ánimo Por eso Vemos tantas personas Tan desanimadas En la vida No les provoca levantarse No les provoca luchar Padres que ya están cansados de luchar con sus hijos Hijos que ya están cansados de luchar con los problemas de sus padres Personas que están cansados de luchar contra un vicio Quieren salir y sienten que no tienen las fuerzas Personas que están cansadas Sin empleo Personas que están cansadas de luchar con una enfermedad Y solamente podremos hacerle frente a todo esto Si estamos llenos de la fuerza del Espíritu de Dios Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Toma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Amén Que el Espíritu de Dios Venga a nosotros Y que haga cuatro cosas Básicamente La primera Saben ustedes que El oro solamente puede purificarse En el fuego Pues el cristiano Solamente puede purificarse En la cruz de Cristo Y todos tenemos algo De que ser purificados En que ser purificados Claro que si somos Un tesoro precioso Pero a veces hay tantas impurezas Que necesitamos ser acrisolados En la cruz de Cristo Yo sé que ustedes saben Que necesita ser purificado Aunque es un tesoro Necesita purificación Segundo Necesitamos ser lavados De la mancha del pecado Cada vez que hacemos algo Que no conviene Cuando damos pasos en falso Cuando nos metemos Por caminos de servidumbre Cuando hablamos mal del otro Cuando permitimos Que el pecado Aonde nuestra vida Entonces El corazón se mancha Hoy necesitamos ser lavados Muy lavados Del pecado Para empezar de nuevo Que rico llegar esta noche A la casa Con ganas de ser mejores Tercero Muchas veces Hay muchas personas Que viven a toda hora En el pasado Les encanta Mirar el retrovisor Les encanta Poner el dedo En la herida No han querido salir Del momento de crisis Que vivieron Incluso hace muchos años Les encanta Vivir en el pasado Y hoy necesitamos Que el Espíritu Nos renueve Si usted vive En el pasado Como pretende Ser mejor Si usted vive En el pasado Como pretende Salir de la situación Difícil Si usted no sabe Que Jesucristo Es novedad Y que el renueva Todos los días Como pretende Ser sanado Hay gente Que vive en el pasado Y le peina moños Al pasado Y acaricia el pasado Y vuelve A reinventar ese pasado Y vuelve A poner el dedo En la llaga Y vuelve A abrir la herida Y le echa sal Y a veces Hasta lo disfruta Como con cierto Masoquismo Si no te renuevas No vas a progresar Ni espiritual Ni física Ni materialmente Necesitamos ser renovados Y tercero Y por último Cuarto Necesitamos Que este corazón Que alguien Nos lo rompió Incluso a la misma familia O una persona amada Alguna decepción Que vivimos En la juventud Algún proyecto Que empecé Y no se realizó Y me partió El corazón En mil pedazos Un hijo Un papá Una mamá Que me abandonaron Hoy necesito Que ese corazón Sea restaurado No vivas más Con el corazón agrietado Cuatro cosas Le vamos a pedir Al Espíritu Esta noche Primero Que nos purifique Segundo Que nos lave Tercero Que nos renueve Y finalmente Que nos restaure Invoquemos El Espíritu El Espíritu El Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Unción Vas a pedir Con fe Al Espíritu El Espíritu El Espíritu Ven Y lléname Y lléname Con tu preciosa Unción Que le vas a pedir Purifícame Y lléname Y lléname Y lléname Y lléname Y restáurame Señor Con tu poder Miren eso Con fuerza Purifícame Purifícame Y lléname Y lléname Y lléname Y lléname Y lléname Y restáurame Señor Te quiero conocer Esto si es sanación Hijos Cuando pides La fuerza del Espíritu Esto es sanación Cuando pides Que el Espíritu Entre en tu corazón Para renovarte Para limpiarte Para purificarte Para restaurarte Esto es sanación Hazlo con fe Y pidamos La fuerza De ese Espíritu Ven Espíritu Ove Y lléname Señor Con tu preciosa Unción Vamos todos Ven Espíritu Ove Y lléname Señor Con tu preciosa Unción Por todo Cúcuta Y por Colombia Semba Que está pasando Aquí Fuerte Y lléname Y lléname Renuélame Y restáurame Señor Con tu poder Por último vez Purifícame Y lléname Renuélame Y restáurame Señor Te quiero conocer Te queremos conocer Señor Porque muchos de nosotros Vamos por la vida Sin conocerte Por eso esta noche Es una noche de bendición Para nosotros Porque sé que está Sobrando en plenitud Por eso Señor Lo mínimo que podemos hacer En esta noche Porque nos regalas Tu Espíritu Es demostrarte Que estamos llenos Del Espíritu Por medio De la alabanza A ver Póngase de pie Que se me están durmiendo A ver Estírese bastante Estírese Estírese Bastante Sienta la fuerza De Dios La sangre Que recorre Su cuerpo Su cuerpo Está llena Del Espíritu Cuantos quisieran Poder estirar Si no pueden Yo conozco Jóvenes A los que le reparto Comunión Jóvenes De 20 25 años Postrados En una cama Y no han podido No pueden mover Ni siquiera un dedo Ni siquiera un dedo No pueden mover No pueden mover un dedo 20 25 años Usted y yo Estamos vivos Vamos a ver si estamos Si estamos bien Vamos a hacer este ejercicio Adentro Afuera Arriba Y abajo Listo Siempre soy feliz Y cuando digamos Siempre soy feliz Damos tres palmaditas Pa 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 Listo Entonces vamos a hacer otra vez Adentro Afuera Arriba Abajo Siempre soy feliz Y después decimos una cosita Desde que Jesús Limpió mi corazón Adentro Afuera Arriba Y abajo Siempre soy feliz Vamos a hacer Pa 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 Adentro Afuera Arriba Abajo Siempre soy feliz 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 Desde que Jesús Desde que Jesús Limpió mi corazón Adentro Afuera Arriba Abajo Siempre soy feliz Adentro Adentro Siempre soy hermoso Se ven muy bien Esta es la bendición Que nos trae el Señor Hagamos un cantico de alabanza Al Señor Porque nos tiene hoy con vida No saben cuantas personas Quisieran hacer lo que estamos haciendo Ustedes y yo Ahí están tirados en esta acera Ahí están tirados en esta acera Ahí están tirados en las calles Otros en las clínicas En los hospitales Otros en las cárceles Ustedes y yo Estamos aquí Vamos a bendecir al Señor con fuerza Con esas palmitas Con la sombra de Pedro No se enferma y se sanaba Con la sombra de Pedro No se enferma y se sanaba No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Con la sombra de Pedro No se enferma y se sanaba No era la sombra No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro ¿Quién era entonces? Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Si tuvieras fe con un granito de mostaza ¿Qué lo dice? Eso dice el Señor Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán Se moverán Y las montañas se moverán Se moverán Se moverán Si tuvieras fe con un granito de mostaza ¿Qué lo dice? Eso dice el Señor Si tuvieras fe con un granito de mostaza ¿Qué lo dice? Eso dice el Señor Tú le dirías a los enfermos Sánchez, 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 sánchez Tú le dirías a los enfermos Sánchez, sánchez, sánchez Sánchez, sánchez, sánchez La palabra es fundamental en todo encuentro de oración No se explica un encuentro de oración Donde la palabra no sea protagonista Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Es del Evangelio de Marcos Salió Jesús con sus discípulos Hacia las aldeas de Cesarea de Filipo Y en el camino les preguntó Escuchen que preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron Unos que Juan el Bautista Otros dicen que eres Elías Y otros que uno de los profetas Él les dijo Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Pedro Tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías Y Jesús Le ordenó que no se lo dijera a nadie Desde entonces Jesús comenzó a declararles Que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho Ser rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes Y los maestros de la ley Morir y resucitar al tercer día Esto lo decía con toda claridad Pedro se lo llevó aparte Y se puso a increparlo A increparlo Y le dijo Y Jesús se volvió Y mirándolo A sus discípulos Dijo A Pedro Apártate de mí Satanás Porque tus sentimientos No son los de Dios Sino los de los hombres Llamó a la gente Y a sus discípulos Y les dijo El que quiera venir En pos de mí Niegue si a sí mismo Tome su cruz Y sígame Porque el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida Por mí Y por el Evangelio La salvará Palabra del Señor Jesús llega a Caesarea de Filipo Caesarea de Filipo Era un lugar muy particular Porque era propiedad De uno de los hijos de Herodes Realmente Herodes se lo heredó a su hijo Ustedes saben que Herodes el Grande Tuvo muchos hijos Mató a tres de ellos Y mató a su esposa Porque era un psicópata Le tenía miedo A que le quitaran el poder Herodes el Grande Mató a su esposa Y mató a tres de sus hijos De hecho También mandó a matar A los niños menores De dos años Cuando se enteró Que Jesús había nacido Era una cosa impresionante Le quedaron tres hijos Herodes Antipas Que fue el que reinó Cuando Jesús murió Herodes Arkelao Y Herodes Felipe Ese Herodes Felipe Heredó una parte Muy bonita Y le puso el nombre De Caesarea ¿Por qué creen que fue Caesarea? Por sobarle saco A el emperador del momento Al César Augusto Listo Al César Entonces lo puso Caesarea Así le subaba saco al César Y le puso De Felipe O de Filipo En honor a él Allá se adoraba Al César Y se adoraba a Felipe Y en ese lugar Jesús dijo ¿Quién dice la gente Que soy yo? O sea Aquí se adora al César Y se adora a Felipe ¿Y yo quién soy? Los discípulos Contestan de acuerdo A lo que escuchaban Porque era un hombre Rico en signos Y prodigios Él es un gran profeta Pero solamente Pedro Atina a decir Tú eres el Mesías La pregunta también sería Para nosotros hoy ¿Quién es Jesús para mí? Conocemos mucho Acerca de Jesús Hemos leído muchas cosas Acerca de Jesús Cuando venimos a los grupos De oración Nos nutrimos en conceptos Acerca de Jesús Pero la respuesta Tendría que ser Una cosa más experiencial Que teórica Hay quienes conocen Muchas cosas de Jesús Sin haberlo experimentado ¿Sabían eso? Hay personas que pueden ser Profesores en Cristología Sin haber experimentado A Cristo en sus vidas Hay quienes han escrito Libros enormes Unos mamotretos Unos bloques Acerca de Jesús Y nunca lo han sentido En su corazón Para dar respuesta Por quién es Jesús Primero tengo que Experimentarlo en mi vida Y con esta experiencia Jesús les propone Un mesianismo distinto Al que dijo Pedro Tú eres el Mesías Pero Pedro Pensaron en un mesianismo De este mundo Y Jesús les explica Voy a padecer En manos De los sumos sacerdotes De los escribas Y de los fariseos Me van a matar A Pedro esto no le cala Y lo increpa Y por eso Jesús Que le había hecho Un halago Ahora le dice Satanás A Pedro ¿Quién es Satanás? Satanás es todo El que se mete En el camino de uno Y le estorba Para seguir al Señor Tienes un viciesito Que te está estorbando Para seguir a Dios Ahí está Satanás Tienes una persona Que desde que llegó A tu vida Tu familia empezó Para atrás Para atrás Empezaste a ser infiel Dejaste a tu novio A tu novia O dejaste a tus hijos Ese es Satanás Te estás metiendo En negocios turbios Aún sabiendo Que las cosas No están bien hechas Ahí se metió Satanás Estás andando Con amiguitos Que te están metiendo Por cuestiones difíciles En la droga O que estás haciendo Que tus proyectos Se derrumben Ahí se metió Satanás Llegó alguien a tu vida Que está obstruyendo Tu ministerio sacerdotal Ahí se metió Satanás ¿Qué es Satanás? Todo lo que frene Tu camino Hacia Dios Por eso Jesús Le dice a Pedro Quítate de mi vista O sea Pedro ni siquiera Estaba atrás Satanás es todo Lo que se mete Delante de ti Y te obstruye El camino Hacia Dios Quítate de mi vista Satanás Hazte detrás Hazte detrás No eres tú El que me sigue a mí No soy yo El que te sigo a ti Eres tú El que me sigue a mí Quítate Hazte atrás Usted tiene que someter A Satanás En su vida Tiene que someterlo Porque si usted No somete el mal En su vida Pues el mal Lo va a volver a usted Un títere Así de sencillo ¿Cuántas personas Nos volvieron títeres De sus pasiones? Yo sé Que le estoy haciendo daño A mi familia Pero no puedo con esto Ah te volviste títere De tus pasiones Yo sé que esa tomadera Está acabando con los míos Con mis niños Con mi esposa Y no eres capaz De controlarlo Ah te volviste títere De tus pasiones Yo sé que estos negocios Que estoy haciendo No son buenos No son sanos Pero no soy capaz De salirme de ellos Ah te volviste un títere De tus pasiones Te volviste títere De Satanás Él se metió Delante de ti Y te maneja la vida Así de sencillo Por eso es tan bonito Cuando las personas Tienen control De su vida Saben controlar su vida Como lo hizo Jesús Jesús nunca Jamás Perdió el control De su vida Jamás De hecho Cuando llegan a matarlo Él que dice En la última cena Ustedes no me están Quitando la vida Yo La entrego Libremente Ustedes no me la quitan Yo la entrego Hasta en el momento De su pasión Jesús tuvo el control De la situación Cuando llegó el soldado Por ejemplo Y das la cachetada Jesús le dijo Si he hecho algo malo Dime en que fallé Y si no ¿Por qué me pegas? Jesús siempre Tuvo el control De la situación Hasta el último momento Nunca Jesús hizo nada Como títere De ninguna situación ¿Qué tal por Dios? Todas las sanaciones Eran hechas Con amor Y porque Él así lo quería Y por eso Nos invita A llevar la cruz El mundo occidental Nuestro mundo Es un mundo Que está permeado Por lo light Ahora todo es light ¿No han notado eso? Todo es ligero Todo es tranquilo Todo es confort Todo es comodidad Todo es tecnología Y eso nos está poniendo Y eso nos está poniendo La vida muy cómodo Yo no digo que sea malo Pero cuál es el problema Que como todo está siendo Tan cómodo Como todo es tan ligero Como todo es tan light Como todo es tan formidable La cruz La cruz empezó a perder sentido En el mundo occidental Ya la cruz no dice nada En un mundo lleno de oportunidades Y facilidades tecnológicas Cuando todo es tan sabroso Cuando ya me dan comida Como yo quiero Vestido como yo quiero Diversión como yo quiero Cuando todo es tan rico Y tan delicioso ¿Para qué la cruz? Me estorba la cruz Por eso el occidente Se está pudriendo Cada día más hijos Por eso el mundo occidental Está cada vez más sumido En situaciones adversas Porque ya la gente La cruz No le dice nada Nada No nos gusta No nos gusta el dolor Y definitivamente La cruz es inevitable hijos La cruz aparece De mil maneras en la vida La cruz la experimentas Cuando llevas tantos meses Sin trabajo Sin conseguir trabajo La cruz la experimentas Cuando tu familia En lugar de ser Un espacio de amor Se convirtió En un espacio de odios La cruz la experimentas Cuando sientes Que tus hijos Se te están saliendo De las manos La cruz la experimentas Cuando sientes Que tu esposo Está haciendo las cosas Incorrectas O tu esposa La cruz la experimentas Cuando sientes Que las condiciones de vida Están fracasando Cuando el proyecto En el que habías puesto Todo tu empeño Se fue a pique La cruz la experimentas Cuando los negocios No están funcionando Cuando la vida económica Estoy perdiendo En mis finanzas La cruz experimenta Cuando las cosas No funcionan bien Entonces experimento El dolor Que es inevitable Como se los decía Alguna vez a ustedes ¿Quién puede pasar Este mundo sin cruz? Y lo peor de todo Es que muchos Por tener cruz Pero no tener Cristo Empiezan a desconectarse De eso En pequeñas anestesias Las anestesias El licor Las drogas La desconexión De lo espiritual Pero entonces Como eso dura Tan poquito Necesito otra dosis más Y dentro de ocho días Otra dosis más Y dentro de quince días Otra dosis más Y Dios mío ¿Qué está pasando? Me volví dependiente De eso Yo por eso Los invito ahora Hijos En este momento A reconocer Que la cruz Vale la pena Solamente si Cristo Está en ella De lo contrario Si era muy difícil El mundo Es un mundo Que está pasando Por momentos difíciles Ustedes lo saben Violencia Angustia Y tristezas Y yo he escuchado Muchas personas Que me preguntan Padre ¿Por qué Dios Permite todo eso? Padre Dios ¿Por qué es que Dios Es malo o qué? Vamos a escuchar Una canción Que nos va a dar Muchas respuestas No sé si quieres Cantarla Si quieres no la cantes Pero si quiero Que estés muy atento A la letra Porque esta canción Nos va a dar Muchas respuestas El por qué Estamos viviendo Un mundo cada vez Más podrido El por qué Estamos viviendo Un mundo cada vez Más trágico Donde el pecado Permeó incluso A la iglesia Donde el pecado Se nos metió En todas partes Los últimos rincones Vamos a experimentar Con este canto Nosotros primero Le estamos preguntando A Dios ¿Por qué esto? Y después Dios Nos va a responder ¿Qué es lo que está pasando? Hagamos de este canto Una oración Déjate llevar por esta letra Más maldad En la tierra Parece que el amor Ha muerto Y la locura Reina sobre la humanidad ¿Qué estamos viviendo? Jóvenes acabados Niños abandonados A precio del placer Y decidiendo solo El interés Entonces le preguntamos Nosotros a Dios ¿Dónde queda la justicia Y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo Y la razón? ¿Por qué callas tú Señor Y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir Tanto dolor? Dime dónde está Aquel Dios El Dios de Elías Que de vez en cuando Se dejaba oír Cuánto tiempo tardará Aún tu espíritu En venir Necios Necios Como niños Nos está respondiendo el Señor Nos está respondiendo Dios Torpes Cachorrillos Como nos gusta jugar Y nos gusta preguntar Aquello que hace tiempo Sabemos ya Dios aún sigue hablando Sigue aún contestando Y aquel que quiere oír Aún puede percibir Su voz de amor Creo que lo dice el Señor ¿Cómo puedo derramar Mucho de mi espíritu Si mis hijos No se vuelven Hacia mí Ahora ciñete Como un varón valiente Yo hablaré Y tú me contestarás A mí Prepárese Para lo que le va a contestar Le va a preguntar el Señor ¿Dónde están aquellos hombres Como Elías Que dejaron todo Por seguirme a mí Que rompieron compromisos Con el mundo Solo Solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres Que en Babilonia Prefirieron ser Que en manos Que a ceder ¿Dónde está aquel Daniel Que me adoraba? ¿Dónde está la santidad De aquel Josué? ¿Dónde? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está ese niño Que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores De Josué? ¿Dónde están esas mujeres Entregadas? ¿Dónde está allí? ¿Y tú a la santidad? ¿Dónde están los sucesores? Y paga a mi no serte el error de otros Si mi pueblo se volviese y me buscase Renovando así su entrega y su fe Si me amasen como aman sus caminos Y olvidasen los rencores del ayer Yo abriría las ventanas de los cielos Y la tierra hoy vería mi poder Mientras tanto hoy repito como antaño Que repite el Señor Buscadme y viviré Buscadme y viviré Buscadme y viviré Mientras este mundo no lo busque Este mundo seguirá así Así de sencillo hijos El día que vuelvan otra vez esos personajes De antaño Que lo entregaron todo por amor Esto se convertirá y se transformará Yo quiero hacerle simplemente unas preguntitas Para que Para que le respondamos a Dios rápidamente La primera Que importancia le doy a la palabra de Dios en mi vida Hago de ella el alimento de mi vida espiritual Pregúntese aquí No le diga mentiras al Señor Si usted lee la palabra Hay gente que le gusta mucho Asistir a grupos o lo que sea Pero nunca le den la palabra Y si usted no lee la palabra Como va a encontrar a Dios No se encuentra a Dios solamente rezando Repitiendo Repitiendo Hay que ir a la palabra No creas que por mucho repetir Cosas aprendidas Vas a encontrar a Dios Te encuentras con la palabra La lees La disfrutas La haces vida Segundo ¿Cuál es mi cruz? ¿O cuáles son mis cruces? Vas a pedir A presentarle al Señor Tu principal cruz Alguno podrá decir Señor es Es mi vida económica Es un hijo que tengo en las drogas Es un esposo que no responde Es una soledad Que llevo manejando Desde hace muchos años Yo no sé Cada uno tiene una cruz distinta ¿Qué tal que todos tuvimos la misma cruz? Presentele al Señor la cruz Que tiene en este momento en su vida Y vas a pedirle fuerzas Para llevarla O para llevarlas Pidele las fuerzas a Dios En este momento Y por último ¿Qué estaría dispuesto a dejar Para seguir a Jesús? ¿Va a comprometerse hoy con el Señor? Y hágalo como Como un varón valiente Como decía el canto Cíñete ¿Hoy qué estarías dispuesto A dejar para seguirlo? ¿Tienes algo que te enreda El camino? ¿Tienes algo que en este momento Te está complicando la vida Y puedes dejarlo? Aquí tenemos una medallita Que nos recuerda A San Miguel Que es capaz de vencer Aquello Que nos daña Al Satanás De la que ya les hablé Miguel siempre nos recuerda Que uno puede vencer Aquello que le impide Cargar la cruz Hoy queremos que ustedes Cada uno Tenga una medalla De San Miguel Bendecida Cada uno En esta jornada de oración Va a ser Un recuerdo precioso De lo que hemos hecho hoy La vas a conservar Con amor Si quieres Enciende una velita En tu casa En las noches Y contemplando esta medalla Vas a descubrir Que Dios te permite Por medio de sus ángeles La fuerza Para someter A Satanás Quítate de mi vista Satanás Le dijo a Pedro Y por medio de San Miguel Arcángel Nos permite también Quitar a Satanás De nuestras vistas De nuestra vista Del estorbo Que nos propone Nos propone El Satanás Bendice Señor Estas medallas De San Miguel Arcángel Hoy te pedimos Que por medio de ella Nos regales La fuerza necesaria Para vencer Aquello que nos Impide Seguir tu camino Hoy queremos Pedirte Señor Que contemplando Estas medallas Teniéndolas En nuestras manos O llevándolas En el pecho Recordemos siempre Que tú nos regalas La fuerza necesaria Para salir De aquello Que nos impide Seguir tu camino Que estas medallas Que estas medallas Que vamos a recibir Señor Sean portadas Con fe Y que por medio De ellas Abran los cielos Y derrames Abundantes Bendiciones Sobre nuestras vidas Amén Padre y Hijo Espíritu Santo Amén Escuchenme por favor Solo Las personas Me van a ayudar Algunas personas A entregarla Solo las personas Que están en este lado No separen ninguno Yo sé que ustedes Son muy educados Muy respetuosos Con esto Solo los que están En esta nave Por favor Se van a levantar ¿Quién me quiere ayudar En la entrega De las medallas? Y mientras tanto Vamos a ir cantando Un corito muy bonito Porque venimos A adorar al Señor Venimos a adorarlo A regalarle su amor No se intranquilicen Que para todos hay Con toda seguridad Vine a adorarte Vine a apostrarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Eres asombroso Para mí Vine a adorar a mí Vine a adorarte Señor Por el pan de cada día Por tener un hogar Donde refugiarnos Por los ángeles Que has puesto En nuestro camino En forma de personas Que nos han ayudado A completar una acción A sacarnos de un apuro O de un momento difícil O peligroso Por eso he venido A adorarte Señor Y lo decimos con fuerza Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostrarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Vine a adorarte Señor Por el amor Por el amor que me das A cada instante Por las metas Que he alcanzado En la vida Por los sueños Que he logrado Y porque sé Que vienen cosas Grandes para mi vida Vine a adorarte Vine a apostrarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Vine a adorarte Padre de amor Porque sé que A partir de este mismo momento Pasas tu mano sanador En mi vida Porque me está regalando La fuerza necesaria Para vencer aquellas cosas Que no me convienen Y porque sé Que vendrán grandes Bendiciones Para mi existencia Vine a adorarte Vine a apostrarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Para mí Adorarte Vamos todos Vine a apostrarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Pónganse de pie Por favor Ha llegado el momento De nuestra oración Nosotros no somos Un grupito de islas O de personas Que vienen sin un sentido De comunión Saben en que consiste La fuerza de la oración En que es una oración Comunitaria No es lo mismo Cuando usted se sienta En su casa A rezar solo A esta oración Jamás será igual La fuerza del Espíritu Nos llega de la misma manera La comunidad Es muy importante Toma la mano De quien está a tu lado En señal de fraternidad Vamos a unirnos Como una sola familia Y juntos Vamos a orar Como Cristo nos enseñó Padre nuestro Tú que estás En los que aman La verdad Haz que el reino Que por ti se dio Llegué pronto A nuestro corazón Que el amor Que tu hijo Nos deja Desea todo Habite ya En nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De lo que se escuche Con fuerza Y en el pan De la unidad Cristo Damos tú La paz Y olvídate De nuestro Amar Si olvidamos El de los Demás No permitas Que caigamos En tentación Oh Señor Y ten piedad Del mundo Levantemos todas las manos unidos Y ten piedad Bien fuerte En la sangre En la sangre Dios Vine señora a adorarte en esta noche Porque me permitiste despertar a este nuevo día Vine a adorarte por la paz Que guardas en mi corazón Por los pensamientos que estoy alimentando en este mismo momento Por las victorias que he obtenido en la vida En las pruebas En los desafíos En los estudios En el trabajo Por eso vengo a adorarte Señor Y te canto con fe Vine a adorarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nos invito para que vayamos recibiendo esa medalla Y nos ubiquemos en el puesto Para la parte final La bendición No nos podemos ir sin la bendición del Señor Entonces La demora es que entreguemos las medallas Para la parte final del encuentro de hoy Vine a adorarte Señor Por todas las cosas Los bienes que me has dado Vine a adorarte por tu gran bondad Por el empleo Por el estudio Por los amigos Por compartir Y por crecer juntos Vamos a hacer la oración del descanso nocturno Para ir a dormir tranquilos Cuando la luz del sol es ya poniente Gracias Señor es nuestra melodía Recibe como ofrenda amablemente Si poco fue el amor en nuestro empeño De darle vida al día que ya muere Convierte en realidad lo que fue un sueño Tu gran amor que todo lo engrandece Tu cruz Señor redime nuestra suerte De pecadora e injusta E ilumina la senda de la vida y de la muerte Del hombre que en la fe lucha y camina Jesús, Hijo del Padre Cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día Concédenos la paz y la esperanza De esperar cada noche tu gran día Sálvanos Señor despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora Señor según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Sálvanos Señor despiertos Sálvanos Señor despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Amén, amén, amén Dios me lo bendiga Los quiero muchísimo Los llevo en mi corazón Se cuidan muchísimo Saludos a sus familias también Gracias al Señor Porque es bueno Porque su amor es eterno Porque hay gran deseo Sobre nosotros Su misericordia Y su fidelidad Es para siempre Y su gran amor Se esparcirá Por los siglos Amén En mi angustia Yo clame al Señor Él me escuchó y me liberó El Señor está conmigo No temeré No temeré No temeré No temeré Dormido bajo tu altar Y un ángel Y un ángel Que tú enviaste Desde el cielo Me dio de bebé Me dio nuevas fuerzas Y entonces Tú morías en el desierto Cansado Cansado Y dormido bajo tu altar Ese ángel me tocó Y me dijo Come Come y bebé Falta mucho por caminar Ya todo parecía sin sentido Corría sin saber a dónde ir Ya nada parecía consolarme Pensaba Pensaba tantas veces en partir Me arrodillé ante tu altar Y te decía Y te decía Señor Dime qué quieres de mí He pecado y no sé Si me perdonas Ya no soporto Seguir viviendo así Y entonces Como elías En el desierto Yo me quedé Yo me quedé Dormido bajo tu altar Y un ángel Que tú enviaste Desde el cielo Me dio de bebé Me dio nuevas fuerzas Y entonces Como elías En el desierto Cansado Cansado Y dormido Bajo tu altar Ese ángel me tocó Y me dijo Come Come y bebé Falta mucho por caminar Me robaste el corazón Te adueñaste de mi vida En mis labios En mis labios Brota miel En mis labios Y tu dulce voz Mi arrulla Mi arrulla Me robaste el corazón Me robaste el corazón Te adueñaste de mi vida En mis labios En tus labios Brota miel Y tu dulce voz Me arrulla es hermoso Es hermoso estar dormido Con el corazón Despierto Es tan agradable Verte Y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Tú, sólo tú Esperanza amado mío Estás en los colores En las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento y el mar Me robaste el corazón Aunque yo quede en el olvido Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Me robaste el corazón Me robaste el corazón Aunque yo quede en el olvido Con el corazón enamorado de ti Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Tú, sólo tú Esperanza amado mío Estás en los colores En las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento y el mar En el viento y el mar Y yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor y dulce paz Por eso yo tengo un nuevo amor Por eso yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder ya Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor y dulce paz Siento Siento